Doble con una Con mi madre Tienes ¿Pero qué hay para mí? Hay que irme un pedacito ahí y me lo voy a llevar ahí Lo voy a comer mañana Mañana voy a desear un poco de esto Amorcito Estoy cansado Este es mío, guardamelo Este es mío Un poquito mío Vení, en los títulos Ya, de el trabajo de la fruta No, se gasta, no No, se gasta No, no, sí No, no No, no No, no